Tienes que hay algo más En el cielo cuando vienes Dime que hay algo más Luego que el amor te llene Y no, no puedo más Y no, no quiero más Y no, me queda atrás Y no, no puedo más No, no, no No, no No puedo, me queda atrás No, no, no Me queda atrás Me queda atrás Me queda atrás Me queda atrás Todavía en mi mente Malo no te sientes Falla no hay nada No hay que cadinarte 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 Gracias por ver el video